Pero gracias a los lásers hoy en día, pues se hacen muchas cosas que eran impensables de hacerlo, digamos, manualmente. Ya digo, pues sobre todo para el módulo del grado superior de diseño es imprescindible, es imprescindible. Bueno, yo llevo ya 34 años, digamos, en la formación profesional y he visto toda la evolución, digamos, hasta los ciclos formativos que hoy se imparten, tanto ciclos de grado medio como de grado superior. Y se ve un incremento, digamos, en el alumnado, en el número de alumnos. Sí que se ve que cada vez tiene más fuerza, digamos, la formación profesional. Está habiendo una apuesta muy grande por mejorar los medios con los que disponemos. Actividades como la de hoy, cada vez se hacen mucho mejor, cada vez las autonomías se hacen con mucho más medios y están apostando porque esto sea una fiesta de la formación profesional. El proceso, digamos, importante que ha sufrido el sector de la madera en la formación profesional se ve abismal en los últimos años. Ha evolucionado según van pasando los años hasta el día de hoy. Las tecnologías que más se han desarrollado en el sector además son las máquinas de control numérico, las máquinas compoteizadas. Y eso ha ayudado que, digamos, los acabados y la terminación en tiempos más reducidos, piezas de eso, como digo, en dos o tres días las hacemos en una hora. Y mientras esta máquina está haciendo otra cosa, nosotros podemos ir adelantando otro proceso. Que es la ventaja que nos dan estas máquinas, porque estas máquinas no necesitan de nuestra atención, tanto el láser como este, mientras nosotros estamos trabajando. Es una herramienta que nos permite ganar mucha productividad. Antiguamente se hacíamos los prototipos y cosas con cartones o con chapacúme, todo recortado con la segueta o con otro tipo de herramientas. Pero gracias a los lásers hoy en día, pues se hacen muchas cosas que eran impensables de hacerlo, digamos, manualmente. Ya digo, pues sobre todo para el módulo del grado superior de diseño es imprescindible, es imprescindible. En este caso, aquí en el control numérico vamos a hacer el fresado, digamos, del logo de SpineSkills. Cuando el chico tenga la pieza terminada para ajustar, la vamos a poner aquí y la vamos a mecanizar. Después, pues incorpore y atornille la pieza terminada en el cajón. La experiencia de estar aquí una semana, la relación que tienen entre alumnos y alumnas de otras comunidades es muy grande. Y luego, en la misma competición en sí, ellos se fijan cómo trabajan otras comunidades. Cuando vuelven a sus centros y lo que han visto o que han hecho en otras comunidades, lo aplican en su formación. Es un reto súper grande para tanto el alumnado como para los equipos que participan de poder intentar ganar esta competición para poder competir en el europeo y competir en el mundial. La prueba se les da de inicio tres meses con antelación, un ejercicio de prueba para que los tutores y los competidores vayan practicándolo en sus centros. El día antes de la competición, el ejercicio que han estado entrenando sufre un cambio entre un 30 y un 50%. Bueno, el diseño está basado en unos ensambles que normalmente se hacen en el sector de carpintería. Son ensambles básicos que lo hacen haciendo muebles o estructuras de madera que hacen en sus centros. Lo que pasa es que lo hemos aplicado a un ejercicio de competición, pero que no son nada que no conozcan. Preparamos la de carpintería y banistería y hemos hecho el prototipo que tenemos aquí. Lo hemos dibujado todo en diseño 3D. Es la novedad que hemos aportado como coordinadores técnicos. Este proyecto lo hemos sacado, hemos estado inspirándonos en competiciones anteriores, tanto de WorldSkills como de WorldSkills y buscando un proyecto que incluya casi todas las áreas que se tienen que trabajar. Normalmente se tienen que trabajar siempre un chapeado, digamos con lo que tiene aquí en la tapa, un cajón con colas de Milano, una puerta y se tienen que trabajar también las uniones. Hay un estante que es móvil y hay un estante que es fijo. Parte de la estructura siempre lleva como un pie diferente, una subestructura. La modificación entre la prueba de entrenamiento y la prueba de final de la competición podemos modificar entre un 30 y un 50%. Por parte del coordinador técnico que he sido yo, estamos trabajando con esto desde el mes de noviembre-diciembre. El consejo que les he dado es que no se desanimen y que no miren al compañero de otra comunidad que va adelantado y me está ganando. Les he aconsejado que el ganador sale el último día. Yo les he dicho que estén tranquilos, remagen el estrés, el nivel de estrés que tienen, para mí yo creo que es el 80% de la prueba. Los chicos tienen muy buen nivel, que todo lo que han preparado están bien y que piensen estos días también como una experiencia en compartir, que van a compartir tanto con compañeros de su propia región como compañeros de otras regiones. Gracias. 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 Gracias.